Yeeeeee Uy que feo loco Mejor escupeme en la cara wey Como estas desde Youtube sean bienvenidos A un nuevo video Un nuevo video para el canal amigos Después de casi 5 meses Aaaaaah Oh my god Amigos no manches Vengo bien atrasado siempre en verdad Disculpenme por traer Por traer un video tan tarde Pero amigos pues en verdad no había podido Pero bueno, hoy vengo y lo más importante es que estoy acá Pero antes de empezar, amigo, te pido un gran favor En verdad, si tú me quieres ayudar, pues solamente compártelo este video a tus amigos En verdad, alguna sonrisa la voy a sacar, ¿no? Compártelo, si ellos lo miran, pues bueno, si no lo miran, pues no pasa nada, ¿no? En verdad, yo sigo siendo el mismo, no voy a cambiar Voy a seguir siendo el mismo, crack, ¿por qué? Porque tú lo has pedido, tú, tú, tú que estás viendo este video En verdad, te agradezco muchísimo Así que amigos, vamos a jugar el día de hoy Among Us Y después de entender, buscando un buen rato Me he puesto la rosa, ¿no? Pero vamos a poner, ¿cómo nos ponemos? Ponemos Chuperto Chuperto, no mames Chuperto, vamos a ver, buena verdad Vamos a ver, vamos a buscar partida, ojalá no se haga impostor, ojalá Voy a hacer un corto ahorita, a ver qué onda, porque no voy a estar buscando Y que me saquen siempre, porque mi internet es muy caca y no sirve O sea, están a quiebra, amigos Ay, 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 gente Mira lo que me acaba de salir Mira lo que me acaba de salir Un impostor Ay, mamadísimo Espérate, vamos a hacer algo como que Como que estamos viendo algo, ¿no? ¿Verdad? Nos acaba de tocar impostor, amigos En la quiebra, a la primera Papi, a la primera Venga Vamos a hacer esto En verdad, no sé cuánto me tarda eso Pero bueno, vamos a hacerlo ahí con toda facilidad, ¿no? Bueno, lo matamos, venga No, me muero Lo voy a reportar Amigo ¿Qué? 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 ¿El matito pinlock? Ok, vamos a ver El pico, o sea, vamos a ver Vamos a poner Estaba con negro Oh, me vengo Con el negro Y lo vi muerto Dice, no mames Dice, soy doctora Sí, venga Yo soy Yo soy impostor Venga A chuparla Eh, dice Busco novia Ojo, ojo, eh Yo chuperto Se fue con Teo ¿Cómo? ¿Pero qué ha pasado? Negro Estaba conmigo No mames Que asco Él puede dar fe de mí No, verdad Puede Dar fe De mí Ok, amigo Uy, así no No, amigo Me están votando a mí, coño ¿Qué? ¿Qué? Venga, hola Porque a mí me van a afunar O sea, está la quiebra, amigo Me van a afunar, hijo de perra No le he hecho La culpa ¿Qué? ¿Se dijo elito? No mames Güey, qué asco Qué asco, bro ¿Se dijo elito? Qué buen servicio Ay, gente Nos tocó ahora Eh Bueno Tranquilo Tranquilo Vamos a ver Vamos a hacer el del asteroide Por favor Odio esta prueba Bueno, pero no como la del escándalo ¿Eh? Esa onda Venga, la quiebra, amigo Muy larga, muy larga Vamos a hacerlo bien Eh Vamos a ver Ojalá podamos Investigar que quién es, amigo Eso es Eso es todo Bueno, tengo En comunicación ¿Qué ves? No, en comunicación Tengo comunicaciones Ok ¡Uy! ¿Mataron a uno? ¿What? Aurelio Te quiero, nene Vamos a ver Eh ¿Quién, bro? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Verdad? La frase típica que tiene copyright En todo Amugaz, bro ¿Verdad? Vamos a ver ¿Qué onda? A ver ¿Qué pasa, cracks? Dale ¿Dónde? Dice Es el azul ¡Ojo! La gente tiene Tiene ¿Cómo se llama? Tiene mal con el rojo y azul ¿Eh? ¿Verdad? Dicen Aunque no lo ha visto Pero dice ¡Ah! Es azul o rojo Venga A chuparla Venga Dice Há sido café ¡Ojo! Dice Buena ¡Ojo! A ver ¿Qué dice? Pero bueno ¡Ja, ja, ja! Jugando Haciendo misiones ¡Ojo! Ok ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Vamos a ver Ponemos ahí Unos 20 signos de pregunta Venga A chuparla A chuparla Vamos a ver ¿Y dejen jugar, please? Por favor, coño Se salieron dos ¿Pero por qué salen? ¡Vamos a perder! ¡Ya! Gente no mamin Pues se sale Cada rato La gente Esto Salió del control Amigo Igual le dice A misiones Sí, sí Claro, claro A chuparla El azul se salió Porque lo iban a votar a él, ¿no? Bueno, el verde vamos a dejar ahí, ¿verdad? Vamos a ver qué onda, a ver qué hace Yo igual hace unas misiones ¿Sabéis qué? Me huele que es El verde claro Y... Quiero ver ¿Quién verde claro? Y por todo... ¿What? ¡Ha acabado de empate! ¡Qué pedo! ¡No! Mejor escúpeme en la cara, güey En verdad que te voy a decir Tú eres mi familia, yo te quiero mucho Te adoro con todo el corazón En verdad, hago todo esto Por ustedes, en verdad No traer videos al canal, pues En verdad me afecta, en verdad digo yo ¿En qué monstruo me he convertido, coño? ¿En qué me he convertido? ¿What? No, amigo, vamos a perder Es que la gente es muy astuta, la gente es muy buena Si no es el redactor, vamos a perder No, no, en la quiebra En la quiebra, en la quiebra, amigo En la quiebra, no, no puede ser ¿What? Hemos perdido Es que... Es que no hacen nada bien, coño ¡Ah, gente! ¡Me salió otra vez! ¡No mames! Espectacular Espectacular ¿Verdad? ¿Qué te puedo decir? Espectacular Espectacular, me salió otra vez Me salió otra vez Mejor voy a estar grabando mejor cuando jueguemos gas Porque en verdad, solo grabando me sale Es que solamente me sale una vez Una, dos veces, amigo ¡No, amigo! ¡Qué suerte que tengo, amigo! ¡Qué suerte, crack! Ok He estado tranquilo Solamente soy uno Me va a costar un montón Bueno, matamos a ese Metemos en la región Vamos a ver qué pasa Bueno, voy a salir aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer que Vamos a ver Vamos a ver, gente Había uno en Min Uy, en cafetería Se acerca, se acerca Ah, a tocar Hijo de... ¡He ganado! ¡Waah! ¡He ganado! Buenas noches ¡Oh, my God! ¡Gente! ¡Buenarda! 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 Bueno, gente Nos despedimos con una... Una victoria Pues, en verdad Solo he matado dos En verdad He perdido por... Hemos ganado la cosa He ganado por... Bueno, por... Por estos pies De la gente Pero bueno Amigos, gracias por estar aquí En verdad Me despido con esta... Esta dulce video Victoria En verdad Muchísimas gracias A ti Que solamente Por ti hago esto En verdad Te agradezco muchísimo Que estés aquí En verdad Si te gustó el video Pues ya sabes Le dame un buen like Que en verdad Si tú le das un like Pues en verdad El video te gustó Y quieres más contenido En verdad Muchísimas gracias Ya sabes Pues amigo También me haces el favor También suscribiéndote al canal Que tengo el sueño De llegar muy lejos A los mil Pues llegar a los mil Subritores En verdad Para mí es un sueño Y pues si tú me ayudas A cumplirlo Pues en verdad Comparte con tus amigos Pues mi canal Para poder llegar más rápido No No podemos llegar más rápido Así que amigo Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Gracias Gracias